¿Cómo están, comadritas y compas? ¿Cómo estás, mi güerito cabaretero? Viernes, gracias a Dios, es viernes. Me recuerda esa canción de Lucero. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Con la repito y toda la cosa. ¿Cómo estás, mi güerito cabaretero? Bueno, estamos bien. Estamos pasando una semana más acá en los Estados Unidos. Pasaron muchas cosas. Tenemos muchos escándalos en el día de hoy porque tenemos varias exclusivas y algunas confirmaciones. De verdad, las confirmó lo de Sherlyn con el Jorge Clarividente. Ahora vamos a ver la foto de la corte. Y tenemos hoy una súper exclusiva con Alfredo Adame en exclusiva para... ¡Guau! Muy bien, güerito. ¡Qué bárbaro! Cada día me sorprendes más que el coronavirus. No te para. Oye, que también entrevistas... También, Elisa, en minutos... Tenemos entrevistas exclusivas con Ericka Buenfino. Muy bien, güerito. ¡Qué bárbaro! Porque va a contar cómo ella, siendo una señora mayor, con todos los prejuicios que tenía con las redes sociales, pudo lograr ser la red del TikTok. Muy bien, mi querido güerito. Bueno, pues vamos a empezar. Déjenme comentarles que tenemos una entrevista, como lo había dicho aquí el güerito cabaretero, con Alfredo Adame. En esta entrevista, él nos dijo fuertes cosas, cómo va su relación con todos sus hijos. Nos acordamos que antes de la banca, él ya había estado casado con Vanessa. Y cómo, si es un padre amoroso y proveedor, pero también nos dice que a uno de sus hijos, a Diego, nunca jamás en la vidorria quiere tener relación con él, que nunca, jamás, así como ustedes lo están escuchando. Así que vamos a ver qué es lo que nos dijo. Mi relación con mis hijos es con Vanessa, que es la hija de mi primer matrimonio, con Sebastián Adame Banquels y con Alejandro Adame Banquels. Este, va muy bien, este, inmejorable. De hecho, ahorita en un momento vienen a comer conmigo Alejandro y Sebastián. Los domingos nos vemos, con Vanessa hablo casi diario. Este, y bueno, mi relación es maravillosa. Con Diego el Grande, este, no tengo ninguna relación. No quiero tener ninguna relación, este, con él. Este, no me interesa en lo absoluto. Entonces, yo estoy muy conforme. Mi familia son Vanessa Adame, Sebastián Adame y Alejandro Adame. Y con eso estoy más que bien con la vida. Entonces, este, pues, mis hijos, ellos tienen todo mi apoyo y tienen todo mi cariño, todo mi amor y todo lo que necesiten de mí. De Diego Adame, pues, no quiero saber nada. No me interesa saber nada. Y no, este, y no va a haber ninguna regla. Guau, qué fuerte, Elisa, ¿eh? Qué cosa es la separación, cha. Exactamente. Oye, ¿y qué más le preguntaste, mi querido? A ver. Bueno, habló de todo, ¿eh? Habló, ¿se acuerdan de Susan Quintana? Que era esa novia que tenía en Guadalajara, que habló con nosotros en Estudal, que habló de algunos audios que encontró de Adame hablando mal de Andrea Legarreta. Gracias. Gracias.